En este corto vídeo tutorial, les mostraré una forma de cambiar los nombres de los campos en una visualización en específico. Sin tener que cambiar el nombre del campo en todo el reporte. Si les gustó este vídeo y quieren más vídeos como este. Por favor. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.